Música Burritos de huevo con carne, receta fácil. Mira, comenzamos a saltear tomates, cebolla, champiñones y un poco de carne molida que tenía en la nevera. Ahora, agregamos un huevo de gallina, huevito fresco, un huevo de campo. Procedemos a mezclar súper bien, darle un poco de cocción, pero que no nos quede seco. Mira, mezclamos todo homogéneamente. Le agregamos un toque de sal, pimienta para saborizar. Luego agregamos un queso doble crema. Yo aquí voy a usar un queso holandés. Tú puedes agregar mozzarella o queso cheddar. Mezclamos muy bien. Esperamos que esto esté bastante cremosito, que se funda nuestro queso para que pegue y haga una mezcla muy homogénea. Con la cual vamos a rellenar una tortilla de harina. Mira, colocamos todo el relleno en una línea para poder enrollar. Mira, de esta forma. Fácil, súper fácil. Luego lo cortamos. Hacemos dos segmentos para que se vea más chévere. Puedas presentarlo en un plato y sea más fácil de comer. Yo lo voy a acompañar con una salsita de suero costeño picante. Y recuerda que esto es Cocinando con Evo. Esto es una cosa de locos. ¡Gracias! ¡Gracias!